Han llegado los TOTS Hoy presentamos Las nuevas promociones de la mejor Página de monedas Date prisa, Juli Catao Compra tus monedas en U7Buy, utiliza el código FRA para un 6% de descuento, llénate De espaldarazos financieros para conseguir el equipo De tus sueños y además encuentra la palabra TOTS para reclamar recompensas en la página de U7Buy, link en la description Muy buenas amigos de Youtube Estamos aquí en un nuevo video de FRAFILTER En este video veremos la review De Julián Álvarez, carta de 97 FUTIS en FIFA 23 Ultimate Team Tenía El día de hoy tenemos, perdón La review de este Julián Álvarez Que ya ha sido probado 13 partidos, hizo 13 goles Y 6 asistencias Casi 20 contribuciones Casi, pero bueno, las 6 asistencias Déjenme destacarlas Bastante, porque Yo normalmente No suelo hacer tantas asistencias con cartas De ataque y es una buena señal En cuanto a su rendimiento Que las haya hecho 1.73 de altura Tenemos 71 kilos de peso Con un tipo de cuerpo promedio o average Derecho, 5 de skill, 5 de pierna mala El alto, alto me gustaría que fuera alto, medio Pero bueno, está bien Rasgos, tenemos solamente tiro de 3D Digo, colocado De los chetados No tiene el tiro de 3 dedos Que creo que podría ser Algo que lo mejoraría bastante Y posiciones delantero MP, extremo derecho Y extremo izquierdo Vamos a ver si vale o no vale la pena En FIFA 23 Ultimate Team Miren Este jugador Precisamente este Julián Álvarez Si me parece Una carta que está Bien hecha O sea, que está Bien ejecutada A diferencia de Di María Porque Di María yo creo Que hypea mucho Bueno, para empezar Quiero decir Es que hypea mucho que es Premium Si no fuera Premium Di María ¿Con quién le das link? ¿No? Pero es que Eso sería lo bonito con Di María Si no se le pudiera dar link Solo, ¿no? Con esta química Premium Di María estaría muy barato Y siendo muy barato Pues bueno, dirías Lo puedo comprar Pero es que Di María Es más caro que Julián Y nunca O sea, ni en esta vida Ni en cualquiera No es mejor que Julián ¿Por qué no es mejor? Bueno Tenemos Primero que nada Que Julián es un jugador No sé por qué Que aguanta más balón A pesar de que Di María Mide un 80 Yo lo siento muy delgado Y es una contra Que tiene que ser físico Julián aguanta más balón Segunda Me parece Que Julián Tiene un tiro más completo El tiro colocado De Julián Me gustó más Que el tiro colocado De Di María Y la definición Ni te cuento Aparte del ritmo Que Di María Es un ritmo muy top Y todo lo que tú quieras Pero es un poco fraudulento Por así decirlo De que tiene 97 Julián 95 Y lo siento Muy parecidos Entonces Por lo mismo Yo diría Que es mucho mejor Carta Julián Tanto en precio Como en rendimiento Ahora No es mejor que son Ya que es donde Me doy cuenta De lo buen De lo tan buen SBC Que son Hasta merecería más Calidad precio Del que le puse No tiene sentido Son 5 y 5 El tiro que tiene Que me parece Un tiro mejor Que el de este Julián Y eso Que el tiro de Julián Es bueno Entonces Ahí no tiene sentido Eso Háganse a son Si no se lo han hecho O cuando esté el grindeo Cuando se pueda Pero háganlo Háganlo hermanos Vale bastante la pena Créanme que vale mucho la pena Este Julián Aparte que dura un mes O sea Se lo pueden hacer En una semana Se lo pueden hacer rápido Se lo pueden hacer Como ustedes quieran Y jueguen Este jueguito Llamado FIFA 23 Ahora Si hablamos De este Julián Que tiene de bueno Que destaca En que destaca Este jugador Destaca A mi parecer En aceleración Destaca mucho En el tiro lejano El tiro lejano No tiene sentido El tiro colocado Que tiene este jugador Pero ningún tipo De sentido El tiro potente Tiro de tres dedos Tiro colocado Es muy bueno Muy bueno El posicionamiento Ataque La definición También me gusta Bastante Mira Ese gol También muy buen gol El jugador No promedió Más de gol Por partido ¿Saben por qué? Porque no jugué Trece partidos Jugué yo creo que Unos diez o nueve Porque me sacó Varias veces Lo vieron en stream Se me estaba petando La play Y se me apagaba sola Y creo que es una De las razones Por las que Julián no tiene Porque si no tuviera Promedio de más De un gol por partido Ahorita tiene Justo el uno Uno de Un gol por partido Aparte No cuentas las asistencias El jugador Tiene un Unas asistencias Y un pase A mi parecer Muy similar Al de Di María Por lo cual No diría que Di María Le saque mucha diferencia Buen efecto Muy buena visión Buen pase corto Lo que le faltaría Es pase largo De MSO Va muy bien Pero lo usaría De extremo Y de delantero De MSO no De MSO por ejemplo Di María Me parece mejor Porque tiene La cualidad De El tema Del regate Que a ver Es que Aquí es difícil Valorar Porque va a depender Mucho Que perfil De jugador ágil Te gusta Un jugador De un 80 De un 80 y pico O un jugador Chiquitito Los dos se mueven bien Se me haría difícil Decir quién es mejor Pero Julián Tiene la ventaja De que es más pequeño Y mucha gente Ya está acostumbrado A eso La reacción Está muy bien El balance Aparte Balance 99 Cosa que Di María Tiene 89 La otra cosa buena Me parece Es la fuerza Tiene 80 Y a pesar de ser bajito Para mí se lleva rebotes En all yen Y obviamente El 5 y 5 Es muy útil Muy útil De delantero y de extremo Es una carta Que si te sale Muy probablemente Lo tengas que poner De titular Ahora Para comprar Para comprar El calidad precio Es malo Las cosas como son Es un precio Un poco Un poco malo La verdad Porque Miren Esta pregunta Me la van a hacer muchos Él o Bruno Fernández Bruno Fernández Es un perfil Di María Si Si es así Nos ponemos a ver Es un perfil Muy similar A Di María Bruno Fernández Metamorfo Yo diría que En ritmo Al nivel En tiro Julián Se lo come Pierna mala Mucho mejor definición El tiro lejano No se lo siento Más chetado Con Julián Pase Puede ser un poquito Mejor Bruno Pero no veo Muchas diferencias Regate si es mejor Bruno Físico Es mejor Por no sé Qué razón Julián No sé si es la agresividad De 93 Y que con el estilo De química De halcón No solo subes fuerza No solo subes alto Sino que también subes agresividad A 99 Supuesta 99 Entonces Pues yo les diría Que si es mejor que Bruno Si me preguntan Si es mejor que Bruno Fernández Metamorfo Estoy viendo Para compararlos Con otro Bueno Mejor que Yersinio Si es Ahora que veo Y a Yersinio Es un poquito más complicado Recomendarlo O sea Vale la pena Pero es que Si tienes monedas No Si tienes monedas No vale la pena Es mejor que Di María Ya lo dije No es mejor que Son Son está a un nivel Tan alto Tan alto Para hacer Una carta de De 650K No tiene sentido Lo usaría Y lo compraría Antes que un Pogba Que un Dembele Metamorfo A mi parecer Sí ¿Por qué? Porque tiene un tiro Más fino que el de ambos Mejor que en Kunku De delanteros Mejor que en Kunku Tots Esta comparación Mejor que Neymar Es que Neymar Yo siento que ahorita La utilidad de Neymar Es MCO Pero si hablamos De un extremo Bueno De extremo Puede ser Que Neymar Es más ágil Neymar Por su Regate propio En pase es mejor Ney A mi parecer Y en el tiro Definición Julián es mejor Pero tiro lejano Es mejor Neymar Puede ser que Neymar Sea mejor de extremo De MSO Neymar Eso sí De calle De delantero Ahí sí les digo Julián Ahí sí Julián Le gana a Neymar En cualquier oposición Contra Cavarachelia Me gusta más este Julián Contra Rashford Tots Mira Antes de Rashford Vinicius Vinicius Tots De extremo Julián no es mejor Que Vinicius Tots Vinicius Tots Es de los mejores extremos Deja tú Es de los mejores extremos Del juego Porque ya existe su Futi No sé quién sea mejor Que se me está olvidando Que no sea Vinicius Tots Y cuesta 1.3 De extremo Vinicius es mejor Pero de MSO Delantero es Julián Julián es mejor Luego Contra Rashford Rashford Tots Puedes Igual De extremo Puede ser Rashford Pero de delantero O MSO La solidez en compostura Remates Potencia de tiro Y todo lo que tiene Julián Va a ser que me gusta más Que Rashford Contra Mares Volvemos al calidad precio ¿No? Un Mares O un Leao Por lo que cuestan Pues brutal O sea Si tienes Un millón Ya con eso Estoy seguro que con eso Vas a decir que es suficiente Si quieres Algo Un saltito de calidad Que no creo que se Que notes La verdad Pues vete por Julián Pero es que Que no O sea Comparalo con Mares Y mira Mares en regate Al nivel En pase En pase El pase largo Es mejor El de Julián Pero Quitando eso Bueno El pase es mejor El de Julián Pero es que El tiro de Mares No tiene sentido O sea Yo A Mares Lo pondría La neta Si lo pondría Al nivel de Julián No No me atrevo a decir Que Julián Álvarez Sea mejor que Mares Y miren lo que cuesta Mares Es que Lo que cuesta Mares No tiene sentido De extremo Puede ser mejor Julián Que Mares Pero de delantero Meseo Yo diría que Al nivel Porque Mares tiene el beneficio De tener el rasgo De tiro de 3 de 2 Que me parece a mi Importante A lo mejor a ti no A mi si me parece importante En un delantero Porque a la hora de tu Buscar el tiro de 3 de 2 Si no tienes el rasgo Falla O sea Le baja un poco El porcentaje Automáticamente De acierto Aunque Tenga 99 de finición 99 de tiro lejano Y todo lo que tu quieras Y Mares si tiene ese rasgo Y luego Movilidad Y todo eso Es que son muy similares Son muy similares Y pues hasta mismo equipo Por eso digo Me parecen muy Joderse muy al nivel La verdad Pero bueno Es una carta Este Julián Increíble Y que ojalá Metan en SBC Ojalá no estén viendo La review Y se queden con que Ah No lo puedo comprar O ah No sé 2 millones está caro Ojalá lo metan en SBC En algún momento Porque ahí Pues si la cagó un poco Metiendo estos futis En el mercado No voy a parecer Pero bueno ¿Por qué la cagaron para mí? Pues bueno La esencia de este De este evento Siempre ha sido Que estos jugadores Estén en SBC Y tener un jugador Futis En el mercado Que cuesta 2.2 millones Le quita un poquito La gracia Creo yo A este evento Porque pues Ella en este momento Es más difícil Conseguir monedas Y pues no nada más Es eso Sino que el craftear Se vuelve más sencillo Y jugadores Como Julián Aunque costara Millón y medio En SBC La gente se lo haría Por el hecho De que te lo puedes craftear Pero Pues no Yo diría que Vale más la pena Que Di María Pero contra las otras Alternativas No vale la pena Es así Creo yo ¿Por qué? Porque tanto él Bueno Cristiano también está Un poco overpriced Pero principalmente Él y Di María Si me parecen Un poquito caros Para el rendimiento Más Di María Di María No tiene sentido No Me parece muy sobrevalorado Julián me parece Un poquito sobrevalorado Pero lo merece Porque es muy bueno Es muy bueno Y aparte rinde de extremo Rinde de delantero Y te hace todo bien Contras No rasgo Tiro de tres dedos Ya lo dije El calidad precio Y que el pase largo No es tanto Pero realmente No tiene muchas contras Espero les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Compártanlo con mis amigos Ya solamente me queda La review de Benazer Y la review de Jetson Fernández Para que las esperen Creo que se llama Fernández ¿No? Bueno Esto ha sido todo Yo soy Frufilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao